Martín Lucero en Buenos Aires El 13 de diciembre en el Teatro Picadero Presentando su disco Luces desde el corazón Viví la experiencia Artistas invitados y mucho más Adquirí tus entradas por plateanet.com martinlucero.com.ar Sponsor oficial BIMAT BIMAT, materiales para la construcción www.bimat.com.ar Auspicia, Dr. Matías Hernándorena Tratamiento anti-zumbidos, terapias sonoras, medicina natural